Son las 6 y 31 minutos, 6 y 31 en Canarias. Doble imagen de portada hoy, las noticias de la mañana. La primera parada la hacemos en Japón. Y completamos la portada informativa del día con la información deportiva y el titular de Champions Total que nos trae Javier Alba. Sí, ya está en Madrid, en Lisboa, para... Lo que acaban de ver y escuchar es la confesión de los hechos por parte de Miguel Carcaño, en la que era su primera versión. Por primera vez se ha podido ver y escuchar esa reconstrucción del crimen de Marta del Castillo. Impactantes imágenes en la exclusiva de Antena 3 Noticias, en las que se puede ver tanto a Carcaño como al Cuco, relatando las diferentes versiones de lo que ocurrió el 24 de enero del año 2009. Bueno, una de las imágenes del día de este 22 de noviembre la van a protagonizar hoy los que son dos de los actores de la nueva etapa política en el país vasco. Hoy PNV y Partido Socialista Vasco firman a las 12 y media de la mañana en Vitoria el acuerdo con el que van a reeditar una fórmula de gobierno en coalición que no veíamos allí en el País Vasco desde hace 18 años. Esto abre una nueva brecha, eso sí, en el PSOE, porque el acuerdo se habría cerrado al margen de la gestora que dirige actualmente el partido. Y este órgano dicen que mirarán con atención la parte territorial del acuerdo. Entre los contenidos del pacto que van a secundar hoy, dos especialmente sensibles, el derecho a decidir y la introducción del término nación para definir al País Vasco. Bueno, Japón es un país muy preparado para este tipo de fenómenos, pero eso no evita el miedo evidente entre la población. Y vamos precisamente a conocer cómo se ha bebido allí en Tokio. Vamos a hablar con un español que reside allí en Japón y que nos puede dar más datos de cómo se ha bebido. Él es Debito Lozano. Debito, muy buenos días. Cuéntanos cuál es hasta ahora la situación y cuéntanos también tu experiencia en esta noche tensa en el país. Buenos días. En las últimas horas, dos episodios de violencia en el deporte nos han llevado a preguntarnos qué es lo que está pasando dentro y fuera del terreno de juego. Van a ver. Martes, 22 de noviembre del año 2016, día que quedará en la historia política del País Vasco como la fecha en la que se reeditó el pacto de gobierno entre PNV y Partido Socialista Vasco. Esta mañana a las 12 y media se firmará un acuerdo que ya se ha convertido en nuevo motivo de tensiones internas en el PSOE. Ya hemos escuchado al asesino confeso a Miguel Carcaño contar qué ocurrió aquella noche. Un documento de gran relevancia en la investigación que llega casi ocho años después de la desaparición y muerte de la joven sevillana. Hasta Sevilla nos vamos precisamente allí. Marta Hernández está siguiendo muy de cerca la repercusión al dar a conocer estas informaciones que Antena 3 tiene en exclusiva. Con estas imágenes en exclusiva. Pues es Donald Trump lo acaban de escuchar. Echando por tierra uno de los grandes logros de la administración Obama, el acuerdo de asociación Transpacífico. Prácticamente estaremos en Navidad y buena prueba de que estas fiechas se acercan es que algunas de las grandes capitales europeas ya han encendido las luces y han abierto los mercadillos típicos de la Navidad. Los Campos Elisios de París, el centro de Copenhague o Berlín son algunas de las ciudades desde donde hoy nos invitan a sentir de lleno el espíritu navideño. Bueno, todo listo ya para el Champions Total de esta tarde. Noche de Champions Total aquí en Antena 3. Gracias Javier, buen día. Vamos con el tiempo y a ver la previsión que nos espera Mercedes que nos tienes ya el titular preparado. Pues seguimos con la... Tiempo de espejo público y tiempo de más actualidad en este día que hemos arrancado así con las noticias de la mañana. Gracias por estar ahí. Feliz martes. Adiós.